El pasado sábado 23 de noviembre se llevó a cabo el acto de egresados de segundo nivel en la localidad de Villa del Diqué. Desde el cuartel de bomberos de la localidad de Villa General Begrano, egresaron David Esteve, Leticia Perín y Catalina García. La bombera Leticia Perín fue elegida como mejor compañera por sus compañeros y Catalina García fue elegida por promedio y mérito como primera escolta. Las felicitaciones a los bomberos por su esfuerzo y dedicación durante estos dos años de cursado. Asimismo fueron portadores de la bandera saliente, el cabo primero Ana Gluns y el cabo Elio Alesso. Acompañaron la comisión directiva y el oficial subinspector Matías Arias representando a la jefatura de los bomberos voluntarios de Villa General Begrano. Las felicitaciones.